Perdóname por ver colores Te imaginé sincero cuando no era así Y si tenías ojos eran para mí Discúlpame, pero qué tonta fui Te idealicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte copiado sin dudar mi corazón De entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón Por haber esperado demasiado De un perdedor Me daba señales, pero no las veía Creía que un día de pronto tú cambiarías No puede ser Qué estúpida me vi Te idealicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón, perdón, perdón Y te pido perdón, perdón Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, 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 perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón Por haber esperado demasiado De un perdedor De un perdedor Por haberte confiado sin dudar mi corazón Y te pido perdón, 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 perdón ¿Qué encontraron? ¿Por qué? Tu sonrisa despertó Sentimientos que guardé Con candado en un cajón ¿Por qué? Eres el peor amor que he conocido Tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien, ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriéndose Un ex de verdad y trátame mal Ayúdame con eso ¿Por qué te atreviste a saludar Con un beso sin pensar Sin ver mi fragilidad? Y sé que mañana yo seré La culpa es de esperar Dejarte escapar Sin preguntar ¿Por qué? Eres el peor amor que he conocido Tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien, ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriéndose Un ex de verdad y trátame mal Ayúdame con eso Eres el peor amor que he conocido Tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien, ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriéndose Un ex de verdad y trátame mal Ayúdame con eso Ayúdame con eso Ayúdame con eso Siempre buscábamos que otro artista Nos pudiera apoyar Y hubo muchos artistas Que no lo hicieron Y hubo otros Que no solo lo hicieron Sino nos siguen acompañando Hasta el momento de hoy Y hoy nosotros Queremos abrir un espacio En nuestro escenario Para invitar a un grupo Que Ashley Escuchamos su música Nos encanta Nosotros no tenemos La menor duda Que les va a encantar también a ustedes Esto es Matisse Esta es una canción muy especial Y de todos los corazones rotos que existen Esta canción va dedicada al corazón roto de mi mamá Se termina nuestra historia Llegó el final Se quedan tantas hojas blancas sin terminar Dime en qué me equivoqué Dímelo y lo arreglaré Espera solo un segundo que yo no sé ¿Cómo quieres que sea fuerte si te perderé? Deja ya de empacar Si contigo no me llevarás Ya ves Mi vida acabará Sé que te vas Que ya no te importa Si me quedo atrás Con el alma rota Ya sé No hay nada que hacer No hay nada que hacer No sé que te vas Que el llanto en mis ojos No te detendrá Que alguien te espera y te va Como quisiera ser más como ella ¿En qué momento decidiste dejar de amar? Ella que te da que yo no te pude dar ¿Cómo he de decirte adiós? Si de mi lado ella te robó No ves Mi vida se acabó Sé que te vas Sé que te vas Que ya no te importa Si me quedo atrás Con el alma rota Ya sé No hay nada que hacer Sé que te vas Que el llanto en mis ojos No te detendrá Que alguien te espera y te vas Como quisiera ser más como ella Me olvidé haberte llamado más Tal vez tendré en su lugar No olvido haberte llamado más Pero no Ella ganó Sé que te vas Que ya no te importa si me quedo atrás Con el alma rota ya sé No hay nada que hacer Sé que te vas Y algo en mis ojos no te detendrá Que alguien te espera y te va Como quisiera Como quisiera A veces quisiera A veces quisiera Ser más como ella Matisse No hay nada que hacer No hay nada que hacer Siento que me desconoces Siento que tocarme ahora Te da igual Te da igual Cada vez hay más temores Crece como hiedra la inseguridad Y me lastima ver que intentas rescatar Lo que un día en el alma nos unía Ya no está Aunque estás Es momento de afrontar la realidad Tú me quieres pero yo te amo Esa es la verdad Tu presencia aquí me está matando Sentirte a la mitad Me he cansado de intentar Y no lograr De que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar Pero tengo que soltarte Hoy te dejo en libertad No te odio No hay rencores Simplemente el corazón Ya no está Tu corazón ya no está Se han perdido los colores Y a tus manos no me tratan de buscar Y me lastima ver que intentas rescatar Lo que un día en el alma nos unía Ya no está Aunque estás Es momento de afrontar la realidad Tú me quieres pero yo te amo Esa es la verdad Tu presencia aquí me está matando Sentirte a la mitad Me he cansado de intentar Y no lograr Que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar Pero tengo que soltarte Pero tengo que soltarte Me hace más daño seguir contigo Y verga aún con mi calor Tú sigas teniendo frío Tú me quieres pero yo te amo Esa es la verdad Esa es la verdad Tu presencia aquí me está matando Sentirte a la mitad Me he cansado de intentar Y no lograr Que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar Pero tengo que soltarte Hoy te dejo en libertad lithium sino a las demás Y no lograr Te dejo en libertad Y no lograr Que te vcara Y no lograr Tu presencia aquí me está matando Que te vcara No lograr Me he cansado Ahí les va otra nueva Ahora que por fin ya he logrado No pensarte demasiado Tu pregunta sobre mí Ahora que mis ojos se han secado Que en mi cama no te extraño Llegas solo a confundir ¿Qué te da el derecho de hacerme dudar? Si tú fuiste el primero en dejarme de amar Quédate ahí, que cerca me haces tanto daño Déjame aquí, en donde me rompiste Llegándose el corazón Y a ti no te importó Por eso, ¿qué haces aquí? Lastimarnos ya no tiene caso Te lo advertí Que fue la última vez ya Deja de insistir Quédate lejos sin mí Perdón, pero he seguido adelante Ya no sirve más tu llave Protegí mi corazón Que te da el derecho de querer regresar Si tú fuiste el primero en dejarme de amar Quédate ahí, que cerca me haces tanto daño Déjame aquí, en donde me rompiste Quédate ahí, que cerca me haces tanto daño Quédate ahí, que cerca me haces tanto daño Déjame aquí, en donde me rompiste Y en donde me rompiste Quédate ahí, que cerca me haces tanto daño Y en donde me rompiste Quédate ahí, que cerca me haces tanto daño Gracias De Colombia está médico, parceros Gracias Muchas gracias Te conocí un día de abril Un día común El día que menos lo esperaba Yo no pensaba en el amor Ni lo creía Y mucho menos lo buscaba Y de pronto Apareciste tú Destrozando paredes e ideas Te volviste mi luz Y yo no sabía que con un beso Se podría parar el tiempo Y lo aprendí de ti Ni que con solo una mirada Dominaras cada espacio Que hay dentro de mí Tampoco sabía Que podía amarte tanto Hasta entregarme Y ser presa de tus labios Descubrí que sí Porque lo aprendí de ti De pronto algo pasó Y la pasión faltaba Nuestras noches alargaban Jamás pensé Jamás pensé sentirme Y que aguantar Y que aguantarme Y no llamarte Tomaría toda la fuerza Que hay dentro de mí Tampoco sabía Tampoco sabía que podría Yo no sabía que con sus besos Tampoco sabía Tomaría Siempre decías y hacías lo correcto Parecías el hombre perfecto Me ganaste siendo un caballero Y lo sabes Meses pasaron, te fui conociendo La emoción se fue disminuyendo Los detalles desapareciendo Y lo sabes Te hacía la cena y tú no llegabas Todas tus excusas yo te las compraba Las primeras cinco veces te creí ¿Qué quieres que piense ya de ti? Yo no debería decirte qué hacer Tú me enamoraste, lo hiciste muy bien Yo he intentado todo pero es imposible Entiende que sola yo no puedo Si supiste conquistar mi corazón Hoy que es todo tuyo ven y cuídalo A pesar de todo yo aquí estoy Supongo que lo sabes Luego juraste que ibas a cambiar Que tu egoísmo se quedaba atrás Ilusionaba, ilusionaba, yo te esperaba Y lo sabes Seguía haciendo cenas y tú no llegabas Ahora tus excusas ni las escuchaba Las segundas veinte veces me rendía Y aún me pides que confía en ti Y ya no sé qué hago aquí esperándote Te amo pero todo tiene un límite Yo te di más de lo que nadie le ha dado Mucho, mucho más quizás fue demasiado Poco a poco a poco mis maletas empaque Esperándome dijeras quédate No te diste cuenta lo que me faltaba Me va a extrañar tu cama y lo sabes Ya no hay nada más que tú puedas hacer Tú me lastimaste y lo hiciste muy bien Aunque intentes todo ya nada es posible Entiende que hoy sola yo puedo Si supiste abandonar mi corazón Hoy que ya estás solo, solo déjalo Que después de tanto ya por fin me voy Supongo que lo sabes Por tu culpa he conocido a alguien más Alguien que me da su vida y me da paz Y eso no lo sabes Me gustaste por decente, irreverente, por inteligente Me ganaste porque eres respetuoso cuando te conviene Me atrapaste porque besas como nadie en este mundo puede Me dejaste cuando conseguiste lo que todos quieren Pero no pasa nada, no pasa nada Yo me voy a aguantar mientras tú te ríes A carcajadas que equivocaba Yo solo buscaba amor Mientras conmigo tú jugabas Yo me voy a alejar y tú te vas a la fregada No pasa nada, no pasa nada No te estoy reclamando Es mi culpa por haberme entregado Soy tu culpa por no haberme hablado claro Y si preguntan por qué cortamos Les diré que se fijen en la talla de tus zapatos Antes sola que cobarde Afronteré las consecuencias de mis decisiones Creceré de los errores, pero cobarde Solo hice mal en darte mi confianza, mi esperanza, mi pasión, mi tiempo, mi cuerpo Pero ya es muy tarde Pero no pasa nada, no pasa nada Yo me voy a aguantar mientras tú te ríes A carcajadas que equivocaba Yo solo buscaba amor Mientras conmigo tú jugabas Yo me voy a alejar y tú te vas a la fregada No pasa nada, no pasa nada No pasa nada, no te estoy reclamando Es mi culpa por haberme entregado Soy tu culpa por no haberme hablado claro Y si preguntan por qué cortamos Ay, les diré que... No pasa nada, no pasa nada, no te estoy reclamando Es mi culpa por haberme entregado Y tu culpa por no haberme hablado claro Y si preguntan por qué cortamos Les diré que se fijen en la talla de tus zapatos Tanto amor y no fue suficiente Nuestros caminos ya son diferentes Tristemente Lo bueno nunca dura para siempre Sabemos que nos haremos pedazos Pero alguien tiene que dar el primer paso Ya sabemos bien que hay que despedirnos Pero duele porque todavía no estamos listos No te quieres ir Y yo no quiero que te vayas Quédate aquí Aunque seas sola esta mañana Abrázame otra vez Como si no pasara nada Aunque sabemos que lejos estamos Mejor no te vayas hoy Todavía no Todavía no Ya Brindemos por todo ese tiempo Que juntos pasamos haciéndonos bien Viajando por la carretera Soñando despiertos Tocando tu piel Esperando a que llegue el alba Nosotros juntitos en cualquier hotel Que buenos serán esos tiempos Donde nuestra casa parece al Edén Y no es fácil Soltarte la cintura Y yo que ya he probado Y otras bocas no me curan Abrázate a mi pecho Que aquí estarás segura Y de antemano gracias Por soportar mis locuras Ya sabemos bien que hay que despedirnos Pero duele porque todavía no estamos listos No te quieres ir Yo no quiero que te vayas Quédate aquí Aunque seas solo hasta mañana Abrázame otra vez Como si no pasara nada Como si no pasara nada Aunque sabemos que lejos estamos Mejor a no te vayas No te quieres ir Yo no quiero que te vayas Quédate aquí Aunque seas solo hasta mañana Abrázame otra vez Como si no pasara nada Aunque sabemos que lejos estamos Mejor a no te vayas hoy Todavía no Todavía no Perdóname por ver colores en un cielo gris Por convencerme que a tu lado iba a ser feliz Perdóname por entregarme a ti Te imaginé sincero cuando no era así Y si tenías ojos eran para mí Discúlpame pero qué tonta fui Te idealicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte copiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón Por haber esperado demasiado De un perdedor Me daba señales pero no las veía Creía que un día de pronto tú cambiarías No puede ser Qué estúpida Te idealicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón, perdón Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón, 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 perdón Por haber esperado demasiado de un perdedor Tanto amor y no fue suficiente Tanto amor y no fue suficiente Los caminos ya son diferentes Tristemente Lo bueno nunca dura para siempre Sabemos que nos haremos pedazos Pero alguien tiene que dar el primer paso Hace tiempo Hace tiempo Que lo estamos evitando Ya sabemos bien que hay que despedirnos Pero duele porque todavía no estamos listos No te quieres ir Y yo no quiero que te vayas Quédate aquí Aunque sea solo esta mañana Abrázame otra vez Como si no pasara nada Aunque sabemos que lejos estamos Mejor no te vayas hoy Todavía no Todavía no Brindemos por todo ese tiempo Que juntos pasamos haciéndonos bien Viajando por la carretera Soñando despiertos Tocando tu piel Esperando a que llegue el alba Nosotros juntitos en cualquier hotel Que buenos eran esos tiempos Donde nuestra casa Parecía el edén Y no es fácil Soltarte la cintura Y yo que ya he probado Y otras bocas no me curan Abrázate a mi pecho Que aquí estarás segura Y de antemano gracias Por soportar mis locuras Ya sabemos bien que hay que despedirnos Pero duele porque todavía no estamos listos No te quiero decir Y yo no quiero que te vayas Quédate aquí Aunque sea solo hasta mañana Abrázame otra vez Como si no pasara nada Aunque sabemos que lejos estamos mejor No te vayas No te quiero decir Y yo no quiero que te vayas Quédate aquí Aunque sea solo hasta mañana Abrázame otra vez Como si no pasara nada Aunque sabemos que lejos estamos mejor No te vayas hoy Todavía no Todavía no Todavía no Siempre decías y hacías lo correcto Parecías el hombre perfecto Me ganaste siendo un caballero Y lo sabes Meses pasaron, te fui conociendo La emoción se fue disminuyendo Los detalles desapareciendo Y lo sabes Te hacía la cena y tú no llegas Todas tus excusas yo te las compraba Las primeras cinco veces te creí ¿Qué quieres que piense ya de ti? Yo no debería decirte qué hacer Tú me enamoraste, lo hiciste muy bien Yo he intentado todo pero es imposible Entiende que sola yo no puedo Si supiste conquistar mi corazón Hoy que es todo tuyo ven y cuídalo A pesar de todo yo aquí estoy Supongo que lo sabes Luego juraste que ibas a cambiar Que tu egoísmo se quedaba atrás Ilusionaba, yo te esperaba Ilusionaba, yo te esperaba Y lo sabes Seguía haciendo cenas y tú no llegabas Ahora tus excusas ni las escuchaba Las segundas veinte veces me rendía Y aún me pides que confíe en ti Ya no sé qué hago aquí esperándote Te amo pero todo tiene un límite Yo te di más de lo que nadie le ha dado Mucho, mucho más quizás fue demasiado A poco a poco mis maletas empaqué Esperándome dijeras quédate No te diste cuenta lo que me faltaba Me va a extrañar tu cama y lo sabes Ya no hay nada más que tú puedas hacer Tú me lastimaste y lo hiciste muy bien Aunque intentes todo ya nada es posible Entiende que hoy sola yo puedo Si supiste abandonar mi corazón Hoy que ya estás solo, solo déjalo Que después de tanto ya por ti me voy Supongo que lo sabes Por tu culpa he conocido a alguien más Alguien que me da su vida y me da paz Y eso no lo sabes Siento que me desconoces Siento que tocarme ahora Te da igual Te da igual Cada vez hay más temores Crece como hiedra la inseguridad Y me lastima ver que intentas rescatar Lo que un día en el alma nos unía Ya no está Aunque estás Es momento de afrontar la realidad Tú me quieres Tú me quieres pero yo te amo Esa es la verdad Tu presencia aquí me está matando Sentirte a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr Que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar Pero tengo que soltarte Hoy te dejo en libertad No te odio No te odio, no hay rencores Simplemente el corazón ya no está Tu corazón ya no está Se han perdido los colores Y a tus manos no me tratan de buscar Y me lastima ver que intentas rescatar Lo que un día en el alma nos unía Ya no está Aunque estás Es momento de afrontar la realidad Tú me quieres pero yo te amo Esa es la verdad Tu presencia aquí me está matando Sentirte a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr Que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar Pero tengo que soltarte Me hace más daño seguir contigo Y verga aún con mi calor Tú sigas teniendo frío Tú me quieres pero yo te amo Esa es la verdad Tu presencia aquí me está matando Tu presencia aquí me está matando Sentirte a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr Que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar Pero tengo que soltarte Hoy te dejo en libertad Me he cansado de intentar y no lograr Me he cansado de intentar y no lograr Me he cansado de intentar y no lograr Que te vuelva a enamorar Ahí les va otra nueva Ahora que por fin ya he logrado No pensarte demasiado Tu pregunta sobre mí Ahora que mis ojos se han secado Que en mi cama no te extraño Llegas solo a confundir Que te da el derecho De hacerme dudar Si tú fuiste el primero En dejarme de amar Quédate ahí Que cerca me haces tanto daño Déjame aquí En donde me rompiste En dos el corazón Y a ti no te importó Por eso que haces aquí Lastimarnos ya no tiene caso Te lo advertí Que fue la última vez Ya deja de insistir Quédate lejos sin mí Perdón pero he seguido adelante Ya no sirve más tu llave Protegí mi corazón Que te da el derecho De querer regresar Si tú fuiste el primero En dejarme de amar Quédate ahí Que cerca me haces tanto daño Déjame aquí En donde me rompiste Quédate ahí En el corazón Y a ti no te importó Y a ti no te importó Por eso que haces aquí Lastimarnos ya no tiene caso Tengo que advertir que fue lo que una vez ya dejaste insistir Quédate lejos sin mí Oye baby yo sé que te fallé, que yo me quito a lo mucho que te adoré Y pasa el tiempo y luego por volverte a ver, de mi cuerpo que no impregnada tú a tu piel Dices que mejor de lejos, que prefieres un amor bonito y más sincero Cada vez que intento verme en el espejo, lo único que encuentro es seguir viendo tu reflejo, baby Quédate ahí, en que cerca me haces tanto daño Déjame aquí, en donde me rompiste, no sé el corazón Y a ti no te importó, por eso que haces aquí Lastimarnos ya no tiene caso Tengo que advertir que fue la última vez ya dejaste insistir Quédate lejos sin mí Quédate lejos sin mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!